¿Están ahí mis pudines? ¿Están ahí? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Loca Te Escucha. Sí, estamos aquí en La Loca Te Escucha con Harley Quinn, alias Naidita. Hoy tenemos a una invitada especial. ¡Sí! Recuerdan los padrinos mágicos. Así es, es la voz de Wanda. Y ahora, ahora viene la voz de Wanda. Vamos a ver, y también es actriz, es actriz mexicana. Sí, y estuvo en varias novelas, ¿eh? Ahora nos va a contar de todo. Y con ustedes, mientras van ingresando, tenemos a la voz de Wanda. Con todos ustedes, Sara Sirveni. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina. Gracias, gracias. La tierra de mi padre. Así que muy feliz de estar aquí. ¡Ay, qué lindo! En mi infancia, dicen acá. ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo en Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo ahí que no venís acá en la Argentina con nosotros? Ya quisiera, ya quisiera. Bueno, aquí vivo, aquí trabajo. Entonces, aquí estoy. ¿Qué te digo? ¡Qué lindo! ¿Hace cuánto que estás ahí? Eh, hace veintidós años. ¡Guau! Pero tengo un tío hasta mis primos en Argentina. Así que sí. Tengo ganas de ir, solo que se acabe esta... La pandemia. ¿Cómo están ahí? ¿Están bien o están complicados? Fatal. Fatal, fatal, fatal. ¿Sí? La cosa muy mal, sí. Aquí la gente no se ha disciplinado, no han seguido el ejemplo de Europa, que son los que ya lo tienen más claro. Claro. Y me pongo las gafas porque si no, no veo nada. Sí, no hay problema. Entonces, como no se han disciplinado, pues estamos realmente muy, muy mal. Hay una cantidad de casos enormes. Yo llevo cinco meses metida en mi casa, Mayrita, ¿no? ¡Guau! Sí, nosotros estamos desde marzo también. Bueno, ahora se flexibilizó un poco, pero mucho, mucho no podemos salir. La gente esencial, no más puede salir. Pero por suerte el presidente trató de parar un poquito la cosa porque se iba a colapsar totalmente esto. Sí. Pero sí. No, aquí en ese sentido no ha habido orden. Las autoridades se lo han tomado. ¡Ay, mira, Otto! ¡Hola! ¡Oto, director maravilloso! Y un querido amigo, Otto Rodríguez. Gracias por estar ahí, me diré. Aquí la gente no se ha disciplinado, Mayrita, ni las autoridades han puesto como mandatoria la cuarentena, ni nada. Entonces, estamos bastante mal. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo de todo lo que me cuido, solo salgo para ir a la escuela a dar clases. Y el resto de ti, en mi casa, de lo más contenta. ¡Sí! ¿Y cómo empezaste a dar clases? ¿Qué? Das clases de español, ¿no? No, 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 doy clases de actuación en la escuela de Adriana Barraza, doy clases de acento neutro, hago coaching para actores privado, desde mi casa a Flor Mora. Un besito. Entonces, bueno, eso hago, doy clases y sigo, de todos modos, haciendo teatro siempre que puedo, televisión siempre que puedo. Así que ahí vamos. ¡Qué bueno! ¿Y cómo empezaste la docencia? ¿Te llamaron en algún lugar o se te ocurrió a vos decir, bueno, qué onda, puedo hacer esto, ¿eh? ¿Estaría bueno? Eh, no, mira, comencé dando clases en el Centro de Capacitación de Actores de Televisa, en el CEA. ¡Ah, sí! Y por ahí me piden un saludo con la voz de Wanda, en un ratito, como no, fue muy común. Entonces, ahí comencé y luego vine acá a Miami y aquí di clases en la Universidad de Miami, eh, di clases en varias escuelas, eh, di clases en el Consulado de México, privado. ¡Ah! ¡Ay, Isabela Rivera, una actriz! ¡Hola! Están ahí apoyándose, te están diciendo, ¡hola mi maestra! Están ahí. ¡Están lindos! Varios de los que están ahí son alumnos míos, están bellos. Sí. ¿Y qué técnica das de actuación? Eh, mira, lo que nosotros enseñamos en la escuela es técnica formal, es actuación formal. No es Stanislavskiana, que es donde usas tus historias personales y tus experiencias para provocar las emociones, sino que es una técnica en base a lograr naturalidad, profundidad, veracidad, pero utilizando la imaginación, sin usar tu base de datos personal. ¡Ah, está buenísimo! ¡Para! ¡Ay, se nos cortó el audio! ¿Perdón? ¿Para qué? No te haga daño como actriz, porque, bueno, Germán, ¿qué tal? Ruth Patricia también, para que no te haga daño. Porque hay muchos actores que para llorar matan al gato, luego matan a la madre, luego matan al tío. Terminan matando a todo el mundo y ya no está. ¡Para también! Te cargan a todos para que no te haga daño. Claro, la memoria emotiva. La memoria emotiva famosa. Sí. Sí, sí. Lo tuyo es más imaginación, tratar desde el ser. Exacto. De Strasberg, ¿puede ser? ¿Cómo? No. De Strasberg, ¿puede ser el método? No, Strasberg es alumno directo de Stanislavski, bueno, no directo, pero tiene la técnica de Stanislavski de utilizar tu, tu, ay, dice y su maravilloso y su hijo, pu, ¿qué pasa? ¡Los echó hoy! Entonces, eso, no, no es técnica de Strasberg, a pesar de que yo estudié con la hija de Strasberg, con Ana de Strasberg. ¿Ah, sí? ¡Guau! ¿Cómo fue esa experiencia? Muy fuerte, muy fuerte, porque te digo, utiliza el banco de datos personal y sí, acabas fatal. Fatal. ¿Sí? ¿No? ¿Tú eres Stanislavskiana o no? Sí, yo sí, 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 trabajo con, porque yo tengo secundaria, chicos de secundaria, entonces recién están viendo el teatro, recién están conociendo lo que es el mundo del teatro, entonces yo trabajo con Stanislavski. Ya, ya. Igual trato de variar también, porque hice también método Suzuki-Wipon y a veces le agrego un par de técnicas de Suzuki-Wipon, trato de variarle bastante, que no sea solo Stanislavski, pero la pedagogía te obliga a hacer, al principio, Stanislavski. Nosotros también, ¿eh? Nosotros lo primero que hacemos es, por lo menos, mostrárselo a los estudiantes y que lo conozcan. Claro, sí, sí. Pero lo que intentamos es que no utilicen el banco de datos personal. Está buenísimo, así, así, son todas diferentes técnicas y lo importante es que el actor esté vivo en escena y sea realista, sea creíble. Más allá de todas las técnicas que aparecen, ¿no? Desde Atau, Stramberg, Stanislavski, un montón, montón, montón de gente que empieza a buscar Serrano, que acá es... ¿Tuviste técnica de Serrano de Argentina? ¿Es de Argentina Serrano? Sí, 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 me encanta. Me gusta mucho, mucho. Él es muy docente, él. Sí, sí, sí. Es mucha pedagogía. Y contame, ¿cómo arrancó tu historia de ser actriz? ¿Te gustaba? ¿Es muy chiquita? Ah, no. Yo quería ser psicóloga. Pero bueno, finalmente, la actuación tiene mucho que ver con la psicología. Sí, sí, todo, todo se une. Sí, todo se une. Pero no, yo vivía en ese momento en Madrid porque yo nací en Barcelona y como mi padre era músico y andábamos por todo el mundo arriba y abajo y arriba y abajo, estaba en Madrid, hacía mucho frío, me deprimí, me quedé sin trabajo, qué sé yo. Yo era jovencita, tenía como 17, 18 años y me deprimí horrible y mi mamá me dio un libro y me dijo, léete esto y vas a ver. Y me dio la gaviota de Chejo. Y cuando leí, me dijo, ¿qué es lo que voy a hacer en la vida, no? Sí, aparte de... Y me puse a estudiar actuación. Sí, así que así fue como empecé. Y ya llevo 40 años como actriz. ¡Guau! ¿Y a Televisa cómo llegaste? Mira, a Televisa llegué porque hicieron audiciones para la primera generación del CEA. Y yo era distracción teatral y de algún modo cuando dije que iba a entrar en Televisa, todos me miraron así como... No, la gente del teatro no se va a hacer novelas. Pero fui y me aceptaron en la audición y bueno, tengo una generación muy buena porque estaba ahí Edith González, En Paz Descanse, Rebeca Jones, Guillermo Capetillo, Alejandro Tomás y Carmen Delgado. Un montón de gente muy chévere, ¿no? Que han tenido carreras importantes dentro de la televisión y el teatro en México. Y ya de ahí, pues me contrataron... Un productor me vio en una obra de teatro y me invitó a conducir un programa diario en la tele. Ahí me vio otro productor y me llevó a la novela y pum, 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 pum. Fue todo una cadena. O sea que arrancaste conduciendo. Arranqué en televisión conduciendo, sí. ¿Cómo fue la experiencia de la conducción? ¿Te costó? No, nada. Nada, sí. Era en vivo, ¿sabes, Maybita? ¡Guau! Entonces eso... Entrabas directo y bueno, así no. Aprendí muchísimo porque en vivo no se permiten los errores, ¿no? Y lo que pasa y queda. Así que, bueno, pues... Rico, me gustó. ¿Y el doblaje cómo llegó a tu vida? ¿Cómo caíste al doblaje? Porque venías del teatro, caíste a la televisión y de repente... Y al cine. Y al cine también. Y al cine. La primera vez que me doblé fue en cine y me doblé a mí misma, en México. Pero después, cuando me vine a vivir a Miami, aquí en ese momento había muy, muy poco trabajo. Y yo tenía una amiga, que sigo teniendo, que es la hija de Olga Guillot, Olga María, que es cantante. Y me dijo, mira, tengo un amigo que tiene una empresa de doblaje. No sé si te interesa hacer doblaje. Dije, pues pruebo, ¿no? Y entonces empecé a hacer doblaje. Ahí doblé a Meryl Streep en cuatro películas. Doblé a Charlize Theron en Monster. Doblé un show que se llama The L Word, ¿no? Al español todo. Y un día me llamaron de otra compañía y me dijeron, mira, vamos a hacer South Park y queremos que tú hagas uno de los personajes. Dije, ¿y? ¿Cómo no? Entonces me llamaron para ser Sharon. Y ya estando ahí y me dijeron, ¿tú podrías hacer una voz distinta para ser Sheila, que es la mamá de Kyle? Porque la otra mamá están. Y dije, ¿y cuando tengan una escena juntas, qué va a pasar, no? Claro. Pues se ponen filtros, qué sé yo, tan, tan. Entonces me eché South Park como casi cuatro años. ¡Guau! Ajá. Y de ahí me llamaron para ser Los Padrinos Mágicos, que estuve haciéndolo muchísimo tiempo. Fueron ciento setenta y algo episodios. Y yo hice la mayoría hasta que se lo llevaron de Miami. Y doblé la película también porque hicieron la película. Y me encanta el doblaje, ¿eh? Es muy divertido, es muy difícil. No cualquiera puede hacer doblaje. Pero es una cosa muy chula, la verdad. Claro. ¿Y vos estuviste haciendo cursos de doblaje o ya con tu experiencia de actriz te mataste de una? Mira, lo que pasa es que realmente un doblador tiene que ser actor. Porque pues vas a crear un personaje, ¿no? Y lo que sí hay que aprender es el lip-sync, o sea, que mache la boquita del personaje con lo que tú vas a decir. Pero ahí tiene mucho que ver que esté bien adaptado el libreto, bien escrito, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues vas aprendiendo también. El cambio. Dice, dice, la película donde Jack Bell es Timmy Turner. Esa, sí. No. No, no. No, no. Yo creo que vos hiciste la película de dibujitos, ¿no? Sí, la de dibujitos. La de dibujitos. ¿Por qué Ana ya no participó en South Park? Ricardo, te cuento, porque se llevaron todo el doblaje de Miami a Argentina y a Venezuela y a México. Porque evidentemente les salía más barato, a pesar de que el doblaje paga muy poco, que deberían pagar más, porque es un pago muy difícil. Y aparte para el actor de doblaje, pues nunca le ves la cara, ¿no? Entonces, son actores, están horas y horas dentro de un estudio a oscuras, doblan a lo mejor tres, cuatro participaciones en diferentes películas y salen a la calle y nadie sabe quiénes son y cobran muy poco dinero. Yo creo que es una parte de la profesión que está muy mal remunerada y que deberían de ser remunerada mejor. Porque es muy lindo, es muy lindo. Y aparte cruza fronteras el doblaje, ¿no? Muchísimo. Sí, sí. Porque vos te escuchás en muchas películas o en dibujitos. Bueno, justamente lo que es Wanda fue un personaje épico. Sigue siendo, la gente te sigue viendo en Los Padrinos Mágicos. Es increíble. Yo nunca pensé que había tenido ese enorme éxito. Mira, ahorita acababa de unir otro ex alumno de la escuela, Pichi. Hola, Pichi. Hola. Muchos de los alumnos que tengo actualmente en la escuela me dicen, ay, maestra, que usted es Wanda. Y yo digo, ay, Dios mío. Qué loco está. ¿Cómo califico a mi sobrino? Bueno, lo amo con locura. ¿Qué te puedo decir? Pimi, lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Besitos, Pichi. Así que, bueno, eso. Sí. ¿Qué doblaje estoy actualmente? En ninguno. ¿No? Allá, ¿no? ¿Te llevaron el doblaje de acá? Entonces, ¿no están haciendo ya doblaje aquí? Nada, nada. Ninguna producción, nada. Nada. Directamente se llevaron todo. ¡Guau! Esas de doblaje las quebraron, pues. ¡Guau! Así no dejaron ni un, no sé, algo. Una novela torca. Nada. No sé. Nada. ¿Y solamente estás con la docencia o también estás haciendo obras de teatro? Hago teatro con frecuencia y dirijo mucho teatro. Dirijo teatro. ¿Te gusta dirigir? Me encanta. Creo que me gusta dirigir que actuar. ¿Qué estás dirigiendo ahora o todavía están...? Mira, acabo de dirigir hace poco un espectáculo que lo actúa Juan David Ferrer, que es un magnífico actor cubano con el que yo he trabajado mucho. Un espectáculo basado en la vida de un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa. Y la obra es una recopilación que hizo Juan David y que luego yo metí mi cuchareta que se llama Yo no soy Fernando Pessoa. De hecho, nos escogieron para ir a un festival. Estábamos ya listos con las... Arrancó la pandemia. ¡Noriz Jopre! ¡Hola, Noriz! Mira, Noriz es una de las mejores actrices que existen puertorriqueña. ¡Wow! José Broco, también puertorriqueño, maravilloso actor. Yo tuve el gozo de dirigirlos en dos obras de teatro, en una que nos fuimos a Puerto Rico y que esta mujer ganó el premio como mejor actriz. ¡Qué bien! ¡Qué cacho de actriz es esa mujer! ¡Es fantástica! ¡Te amo! ¿Qué se siente que un actor tuyo dirigido por vos gana un premio? ¿Qué sentís en ese momento? Bueno, yo cuando me subí al escenario, me arrodillé delante de ella y es la primera vez en la vida que yo hago eso. ¡Wow! ¡Qué monstruo de actriz! Pelen bien el nombre, Noriz Jopre. Si necesitan una actriz que pueda hacerles lo que sea, Noriz Jopre se lo puede hacer. Es una maravilla. ¡Qué querida! Persona, el amo. Y el marido también es un fantástico actor, fotógrafo, creador, pintor. Son una pareja fantástica, de verdad. Yo los amo profundamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya podés llorar, Noriz! Yo te adoro, dicen acá. Sí, mi vida. Y aparte de esa, ¿qué más estás dirigiendo o esa sola nomás? Dirigí esa, nada más. Ahora estamos todos en stop. No hay nada. Está todo cerrado. Las producciones están paradas. De hecho, estamos en un grave problema en este momento porque aquí hay solamente 28 salas de teatro abiertas para el público hispano, 1,200 butacas y están quebrando. Ayer tuvimos, de hecho, una junta con el alcalde por Zoom para pedir que nos suben una mano porque es que si no, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? María Cecilia Oduber, otra actriz maravillosa. ¡Hola! Venezolana, buena actriz también y querida amiga. Mira, oye, qué rico. Te van sumando. Por estar aquí. ¿Habías hecho algún vivo anteriormente? Sí, fíjate que he estado leyendo teatro en mi Instagram con Gabriel Porras, estuve leyendo con otro actor que se llama Mark Jackman, con un poeta de Tabasco que estuvimos leyendo poesía también, sí, sí, porque pues hay que mantener vivo esto, ¿no? El arte, claro. ¿Qué sentís al ver que ahora se están adaptando las obras de teatro en Zoom, en plataformas así de internet? ¿Te gustaría adaptar obras de teatro de esa forma? Bueno, ahorita te digo de Pati a San, que la amo, hicimos una obra de teatro juntas, es una magnífica actriz también. Mira, el teatro, y tú lo sabes también, el teatro es un actor con alguien que lo mire, es una experiencia viva. Pero también pienso que no sabemos cuándo vamos a volver y que lo que no podemos hacer, Maydita, Mayela Montero, te amo, desde México, lo que no podemos hacer es dejar que la gente se olvide. A pesar de que, pues yo creo que tú te has dado cuenta, porque yo he visto muchas cosas desde Argentina, que es fantástico como toda la comunidad artística del mundo se ha unido y ha dado su trabajo gratis para que la gente en la pandemia se entretenga. Entonces, digo, yo no he visto, con perdón, ¿verdad?, que ningún arquitecto se ponga a regalar planos, médico a regalar consultas, y sin embargo, toda la comunidad artística han grabado conciertos, ballet o danza, pues, ¿no?, poesía, teatro, lo que sea, con tal de mantener el arte vivo y de hacerles más llevadera la cuarentena. Entonces, yo ahí, yo incluso escribí una cosa, porque estoy escribiendo últimamente, diciendo que me siento muy honrada de pertenecer a esta tribu de locos, ¿no? Muy honrada, porque, pues, ¿qué hubiera sido de la cuarentena de la gente si toda la comunidad artística no hubiera creado cosas para la gente? ¿Qué prefiero, a la mamá de Stan o a la mamá de Kyle? Este, a la de Kyle. Sí, sí, sí. Es más divertido. Yo por eso hice, la loca te escucha, para que la gente conociera a varios artistas. Bueno, mayormente tengo, gracias a Dios, y que ustedes aceptan a gente del doblaje, que estaban todos tan escondiditos y empezó a buscarlos por todos lados, y yo les decía que la idea es esta, es poder compartir el arte de ustedes a la gente que los vea en una charla común, porque estamos actuando, yo no soy ninguna entrevistadora profesional, pero... Pues lo hace muy bien, de maravilla, y tu personaje está padrísimo, me encanta. Gracias, y bueno, tratamos de eso, ¿no?, de entretener a la gente, de poder compartir, de reírnos un rato, de distender, porque tanta, tanta televisión, que se muere uno, que se muere el otro, que te roban, que basta, basta. Entonces, necesitamos, y nosotros que somos actrices, necesitamos salir y hacer arte, donde sea, como sea. Como sea, te decía del teatro, Mayrita, que lo ideal no es hacerlo a través de una plataforma, pero podemos esperar un año para ver cuándo podemos volver a un escenario, ¿me explicó? Y hay opciones, hay gente que ya lo está empezando a hacer en parques, en estacionamientos, debajo de un puente, y me parece fantástico, creo que así debe de ser. Yo creo que siempre, en cualquier crisis, el arte se ha modificado. Y ha ido adelante, ¿no?, muchas veces. Entonces, pues, si toca modificarse, pues nos modificamos y ya, ¿no? ¿Qué más da? Sí, sí. Hacemos nuevo, yo siempre digo que no es teatro lo que estamos haciendo ahora, sino es una nueva forma del teatro. Exacto, nuevas formas. Para que la gente, los jóvenes de ahora, nuevo, que vienen todo de tecnología, comprenda que el teatro es algo mucho más vivo, más cercano, más piel, porque es eso, es piel, es contacto con el otro, porque si yo no tengo un otro, no estoy haciendo teatro. Entonces, pues sí. Dicen acá que me tocó hacer a la hermana de Wanda, sí, que era insoportable, ¿verdad? Era inmensamente insoportable, me caía re burla. ¿Te has sentido identificada con algún personaje de los que hiciste, de doblaje? Mira, en doblaje de caricaturas es difícil que te identifiques, ¿no?, obviamente, pero sí puedes tener empatía, sí puedes ser empática con el personaje, ¿no? Y Wanda a mí me encantó, porque era una casa de rabias tremenda. Entonces, eso me encantaba. Y yo tengo mucho eso, ¿sabes? Puedo estar muy bien, me pongo de mal humor y luego se me encanta. Y entonces yo decía, mira, estás como yo. Es otra cosa. Y me encantaba Sheila, la mamá de Kyle, también me gustaba la viejita judía. Era divina, divina, divina. Yo la adoraba. Hiciste a Vicky también, ¿no? No. O sí, hice a Vicky, no. No, 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 a Vicky, no. No. Y se abunda, pero a Vicky, no. ¿Segura? Porque tenía como una ficha así que habías hecho a Vicky. Bueno, se habrán equivocado la gente de Google. No, no, a Vicky, no, no, no. No, a Vicky. ¿Te hubiera gustado a Vicky si te proponía? ¿Te hubiera gustado doblar a Vicky si te lo proponía? Mira, dice, Vicky fue solo un loop. ¡Guau! Oye, que no me lo tienen. Gracias. ¿Te tocó darle voz a dos personajes que se encontraban juntos? ¿A dos? No. A seis. ¡Guau! ¿Cómo hiciste? A seis. ¿Seis? ¿Tiempo? En una película inglesa. Que fui a ser uno de los personajes centrales y no llegó la otra actriz y me dijeron, a ver, échate este y luego échate el otro y échate el otro. Es real que hice un loop con Vicky, pues ni me acuerdo. Qué bueno que me lo recuerdan. Tal, tal, tal. Y dije, oye, ¿qué va a pasar cuando estas se junten en una escena? Y me dijeron, no, 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 no te preocupes. Dijeron, yo no me preocupo, ustedes ya verán qué hacer. Y efectivamente se juntaron en una escena. ¡Oh! Bueno, pues nada, como grabas los loops por separado, luego el que se vuelve loco es el editor. ¡Johnny Nesky! Un actor. ¡Hola! También con el que trabaje. ¡Hola, Germán! ¡Hola, Germán! Le diste la voz a todos los personajes, literalmente, dicen acá, sí. Habían más, habían más, pero, pero sí, este, fueron muchos, fueron seis personajes. Que yo cuando vi la escena y dije, ay, mi madre, porque si estamos... Y aparte todos juntos a la vez. Pero todos juntos dije, ay, 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 pero no, se oyó bien, mira, la ingeniero hizo un trabajo fantástico. Porque ya no hago dos, lo dije hace un ratito, mi amor, porque... Sí, 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 llegaste tarde. Sí, 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 llegaste tarde. No, no, los que llegan tarde después ven la repetición. Y eso la dobló Pati a Sam, efectivamente. Sí. ¿Qué otros actores de doblaje de los Padrinos Mágicos recuerdas haber interactuado? Dice acá. ¿Cómo? Perdón. Perdón, eh, a ver, uy, se me fue. ¿Qué otros actores de doblaje de los Padrinos Mágicos recuerda haber interactuado? Bueno, con Adriana, que hacía Timmy, Pati a Sam, que estaba ahí también, Margarita Coego estaba ahí también, Eduardo Bas Bailer estaba ahí también. Lo que pasa es que, mira, el doblaje no se graba todos juntos, sino que... Claro, Iván... Hago todos mis loops, me voy, otro día o a otra hora llega otro actor, hace sus loops. En México antiguamente las salas eran grandes y a veces juntaban a cuatro o cinco actores, pero aquí en Miami las salas son pequeñitas, entonces solamente cabe uno. No hay... No hay este... Coral. No había posibilidad de cruzarse, por ahí se cruzaban en los pasillos, pero... No, no, no se podía comunicar mucho, ¿no? Sí, 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 pero en México sí hay salas grandes donde te juntas con todo el mundo. ¡Nicole Villegas! ¡Hola! Ahí iban cayendo gente. Y cuéntame, ¿te ha pasado algo sobrenatural mientras grababas? No, nunca. A Sergio Saez... ¿Nunca? Sí, claro. Por supuesto. Es su marido. Mira, Miami, la comunidad actoral es muy pequeña, entonces o nos conocemos todos o por lo menos todos sabemos quiénes somos. Sí. Sí. Eso está bueno. ¿Qué dicen acá? De contar con la varita mágica. ¿Qué pedirías al respeto, respetando las reglas? Que se acabe la pandemia. Así. Yo diría. Así. Ya. Ya está. O sea, que se acabe. Que se acabe el sentimiento y que se acabe este asunto, que no vamos a hablar de eso ahorita porque queremos estar contentos. No, no, no. Pero eso pediría, desde luego. Si pidiera otra cosa, pues estaría yo en mano. Vos dijiste que escribiste un texto, ¿no? ¿Lo tenías ahí en mano? No. Bueno, he escrito muchas cosas. Escribo poesía y ahora estoy trabajando un cuento, pero no lo tengo a la mano. Te voy a explicar porque lo tengo ahí en el teléfono, que es donde estoy hablando contigo. Ah, no. Pero yo te iba a decir, léenos una poesía si querías, ¿no? Pero si está en el teléfono va a ser difícil. Mira, si me dejas que abra la computadora. Sí, cómo no. Mientras vos abrís la computadora. Esperá, esperá. Bueno, soy ansiosa. Sí, mi papá era de 15, así que imagínate. Los argentinos somos muy apurados. No tiene, mira, que no te mientas, no tiene batería. Me quedé sin hacer. Porque salió la cosita de Low Battery. Hice un comercialote de la marca, no es comercial. No, no, que nos paguen, que nos paguen. Sí, ¿verdad? Les vuelvo a enseñar. No, no pasa nada. Si no prende, no pasa nada. Tarda, tarda. Bueno, vamos a esperar a que ande caminando y seguimos. Bueno, mientras esperamos, ¿qué elegís? ¿Rojo o negro? Rojo. Ok, del 1 al 4, ¿qué número? 4. Uy, te tocó la palabra éxito en el horóscopo de Harley. ¡Woo! ¡Ay, qué rico! Vas a trabajar toda esta semana el éxito. ¡Ay, qué rico! Me encanta que me haya tocado el éxito. Muy bien, ¿eh? Muy buena palabra. Vamos, mientras siga, sigamos esperando. Tenemos tarjetitas roja o negra, de vuelta. Roja, otra vez. Ok. Del 1 al 3, ¿qué número? 2. 2. Vas a contarnos algo de tu niñez, y puede ser con alguna voz que vos quieras, o una voz normal, pero nos tenés que contar algo de tu niñez. ¡Ay! ¡Ah! Ya sé que te voy a contar. ¡Uy! Se nos quedó sin audio. Bueno, vamos de vuelta. Ahí vamos de vuelta. ¡Hola! Se nos había perdido el audio. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Sí me oyes? Ok, algo de mi niñez. Fíjate. Cuando yo era chiquita, siempre traje fleco. Casi siempre, casi toda mi vida he traído fleco. Y cuando me molestaba porque estaba largo, cogía y yo solita me lo cortaba un poquito, ¿no? Mi mamá me escondió las tijeras. Y como me escondió las tijeras y no me gustó, entonces me pegaba un chicle, comía chicle, y me lo pegaba aquí así para que entonces tuviera que cortar el fleco. Y un día te enojó, ahí está Mauri Zavali, desde Colombia. ¡Hola! Otro actor divino. Entonces, este, me violó el chicle y a veces me lo quitaba con alcohol y yo me frustraba porque yo lo que quería es que me cortara el fleco. Y yo le dije, mamá, corta, 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 corta. Y me dijo, ok, y entonces me lo cortó aquí. ¡No! Tengo la foto, ¿la quieres ver? A ver. Voy a traer la foto. Estamos aquí con la voz de Wanda, Ana Silvetti, en el programa La Loca te escucha y ahí tenemos la foto. Mira cómo me dejó mi fleco. Pero después se usó ese corte, ¿eh? Después se usó. Entonces me dijo ella, muy enojada, me dijo, pues te lo corto como Claude Colbert. Que yo no sabía quién era, pero dije, debe ser alguien horrible. Sí, sí, doblé Queer as Folk. Yo dije, debe ser alguien horrible porque mi mamá está tan enojada que esta señora debe ser un monstruo. Y luego supe quién era. Pero cómo va a ser, mira, y aparte si lo ves... Sí, pero ahora se usa ese corte, ¿eh? No te preocupes. Pero cuando era chiquita parecía así como rarita, ¿no? Sí, doblé Queer as Folk y doblé The L Word también. Vamos. Ahora sí, de rojo tenés dos y de negro tenés tres. ¿Cuál elegís? Negro, venga. Del uno al tres, ¿cuál? Tres. Ok. ¿Tenés algún objeto por ahí? Sí. Bueno, agárralo. Tengo una bolada. Te sumo Maite Güedes, la Catwoman. Hola, Maite. Hola. Ay, Ernesto Gerardo, desde Perú. Hola. Bueno, vas a tener que hacer la publicidad de ese objeto. Ajá. Ok. Va. Estás poniendo... A prueba mi, ¿cómo se llama? Mi creatividad con los objetos. Vale. Bueno. Amigos, ¿cómo están? Esto es el remedio para el estrés en la pandemia. Esta bola de obsidiana, que es una maravilla, le puede ayudar a deshacer los nudos de la espalda, o en la cabeza, incluso darse un masajito en los pies, que no me los alcanzan a ver, pero un baile pico, y después les puede servir también para hacer brujería. Y aprovechar a que todo este tiempo de encierro, su pareja, si no lo ha visto, no lo abandone. Entonces, usted pone esta bolita en su mesa de noche y le prende una veladora, porque la obsidiana se usa también para hacer amarres. O sea, que lo va a hacer, pero aparte va a hacer que la persona que usted quiere se enamore aún más. Puede pedirlo al 1-800-333-1465. Se lo mandamos sin costo de delivery. Gracias. ¡Quiero 50! ¡Ya está! ¡Quiero 4! ¡Yo también! ¡Yo también! Sobre todo si hace el amarre. Y verdad, si hace el amarre. Es como una cosa que posté yo un día en mi página. Si pongo una foto con alguien, por favor, ayúdenme porque es un amarre. Compraron la bolita, por eso. Sí, no, no compraron la bolita, ni puse la foto. Y ahora sí, ¿cuál de las dos? Ah, ok, negro de la vez. ¡Gamo López! ¡Hola! Un actor, no sabes qué actor. Acaba de estar en Club 57 haciendo dos personajes maravillosos. Es divino. Y dirigí una obra que él me dio para dirigir. Y lo amo profundamente. Y aparte es muy guapo. ¡Saludos! Bueno, te tocó borrachera. No vas a tener que contar. ¿Cuándo te pusiste a tomar mucho, mucho, mucho? Ajá, ok. Cuéntanos. ¿Y qué quieres que te diga? Cuenta cómo pasó. Te voy a acabar cobrando, ¿eh, mamá? ¿Dónde estás? Te voy a acabar cobrando, que me tienes aquí haciendo... Trabajando, Cati. De presentación, de dobladora, ahora de borracha, perdón. Es el juego, es el juego. Es el juego del programa. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y que me cuentes tu borrachera, cuando tuviste tu momento de borrachera. Bueno, últimamente, en la pandemia, es bastante frecuente. No, no es cierto. Me tomo, de repente, una copita de vino aquí en La Soledad. Está bien. Aquí se gago. Nos debemos un vino, mi amorcito. Gio Casting. Hola, Gio. Mira, Gio tan bello. Oye, cuántos amigos. Qué bárbaro. Qué padre, qué rico. ¿Hace un calor aquí? ¿Está haciendo calor o no? No, acá estamos muriéndonos de frío. Mira, tengo como un montón de sacos abajo. Ah, claro, es que es invierno ahora ya. Sí, sí, sí. Hello. Ay, Ernesto, te ves hermosa. Me estás esquivando el juego, no se vale. ¿Eh? Me estás esquivando el juego, no se vale. No, no, no. ¿Qué querías que te dijera? Que me cuentes cuando te pusiste bien en pedo, ¿alguna anécdota? Nunca. ¿Sabes que nunca me he puesto así de perder? ¿Nunca? No, no. Tengo bastante resistencia para el alcohol, me parece. Porque... Ah, muy bien. Si nunca me he puesto así borracha, así de perder, no. De que se me trabe la lengüita, pues sí, alguna vez. Pero perder contacto con la realidad no me ha pasado. La lengüita no tiene que pasar, porque pues le tiene que pasar de todo, ¿no? Obvio. Bueno, entonces te queda la última, que es conquista. Ay, a ver... Nos tenés que contar cuando conquistaste a algún chico, o un chico te conquistó, ¿cómo fue el momento? Hace tanto tiempo que no me acuerdo. ¿Cómo no? O sea, un chico... Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ok, sí. Una vez le llevé serenata. Ah. A un muchacho que me gustaba, con flores y todo. ¡Guau! Fuiste el hombre en esa situación. Dije, yo me pongo aquí, saco mi parte masculina y órale, y voy para allá. Y le llevé serenata con flores. Y pues sí, se hizo mi novio. Se llamaba Beto. Y si no se hacía, le íbamos a agarrar a piñas al Beto. ¿Cómo no te va a decir que sí? Bueno, pues ya sabes, no todos los que uno quiere, quieren. Pero bueno, es la vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ese sí quiso y estuvo muy padre. Y además murió de la risa, porque me dijo, ¿cómo? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué me traes serenata? Le digo, pues porque como no me la traes tú a mí, pues te la traes tú a mí, que tú me tienes que traer a mí, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. No. Rafa y yo siempre fuimos brothers. Hicimos pareja juntos en una novela, en el pecado de Oyuki. Sí, pero jamás hubo nada. Mucha gente me lo pregunta, pero no, no, no. ¿Por qué? Por ahí hubieron mucha química, capaz. ¿Viste qué pasa, esas cosas? Sí. No, y aparte somos muy amigos y fuimos muy amigos siempre. Y yo trabajé mucho en el teatro de su papá. Pero nunca hubo nada. Desmiento el chisme, jamás. Muy bien, muy bien. Desmentido el chisme, la loca te escucha. Te lo voy a decir a Simón. ¿Quién es Simón? No sabemos. Ay, hay alguien ahí que se llama Simón. No me espantes. O no me espantes o mándame el texto. Mínimo. Tenías un pretendiente y lo estábamos descubriendo. ¿Cuál Simón? Vaya uno a saber. Bueno. Oye, y esto nunca aprendió, ¿eh? No es broma. No importa. Continuamos. ¿Qué eliges? ¿Preguntas picantes o preguntas raras? Mejor picantes, porque raras quién sabe que me vayas a preguntar. Mira que las picantes son picantes, ¿eh? Dale. Cuidado con los niños viendo. No sé, que aquí tengo varios alumnos que son chiquitos. Estaré a la cama a dormir. Esto es el horario de protección al menor. Todo aquel alumno de la profesora Ana se va a dormir. Muchas gracias. Ay, yo me he hablado de Roberto Moll. Qué actor. Bueno. Vamos. A ver. ¿Te gustaría tener sexo por teléfono o FaceTime? ¿Te puede con quién? Mira, Isabela Rivera ya se va. Vete a dormir. Y aquí está cómo va a acabar. Te quiero. Ya sabes que te quiero. Que tiene 10 años. Y sí. No, no. No puede escuchar estas cosas. Igual yo pregunto la, ¿eh? Me gustaría. Pues mira, si se da, se da. Bien. ¿Está la posibilidad? Sí. ¿Te gustaría probar algún juguete? ¿Y la pregunta rara cuál era? Porque no sé por dónde. Ana, ahorita te saludo como Wanda. Deja que esta mujer acabe de torrentarme. Y te saludo como Wanda, te lo juro. ¿Algún juguete? Ya no sé qué decir. Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Estamos en paz, mi amor. ¿Qué clase de preguntas son esas? Qué mal. A ver, para, ve una. ¿Sigo? ¿O voy por las raras? A ver, vete por las raras. A ver. Dale. Mientras vos saludas a los chicos. Sí. Germán, ¿qué quieres que te diga? Dime, dame el texto y te saludo como Wanda Anda. Escríbeme el script. Escríbelo. Y con muchísimo gusto. Ahí va. La pregunta es. Habla de las rojas ahorita. A ver. Si existe el más allá, ¿también hay un más aquí? Estoy intentando analizar el texto para ver por dónde te vas a ir. Si existe un más allá, ¿también existe un más aquí? Sí, claro. ¿Ves? Si la piscina es onda, ¿el mar es Toyota? No, es Subaru. Sí, están más divertidas estas. ¿Por qué cuando vamos a aparcar bajamos el volumen de la música? No lo sé, pero sí es cierto. Yo siento agua. ¿Sí? Será por la concentración, ¿no? Sí. Yo pienso que debe ser por la concentración. ¿Debe ser? Sí. ¿Ves los Simpsons? ¿Viste los Simpsons? No. ¿No? No. Bueno, paso entonces. Ok, déjame decirle a Germán. Ahí va. Ay, tan bello. Hola, Germán. Soy Wanda y voy a ser también tu madrina mágica. ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? No podemos, nunca lo he probado. ¿No se puede? Siempre uno hace... No puedes, de veras. Hay como, ¿no? ¿No? O sea, no sé. No tengo idea. No tengo idea. No sé. Si me conecto al Wi-Fi de la iglesia, ¿no? ¿Estoy recibiendo una señal de Dios? Por supuesto. Claro. Sí, sí. Claro, sí. Dios habla por cualquier camino, hasta por ese. Porque cerramos los ojos cuando estornudamos, dicen acá. Fíjeme con la boca cerrada, dicen. Sí. Ah, hostia. Los ojos abiertos, la boca cerrada y estornudar cada vez me lo ponen más difícil. Y al rato, ¿está tanto plástico o qué? Hombre. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Depende de lo limpio que sea, ¿no? Es muy limpio, se sigue. Si no, no. Anita, hablarnos de Lorena Rojas, ¿qué recuerdas de ella, dice? Bueno, recuerdo muchas cosas. Lorena y yo fuimos muy, muy amigas. De hecho, yo fui quien le presentó a su marido, a Jorge, que también fui yo después de ella. Es una historia triste. Trabajé con ella como actriz en dos ocasiones. Luego ella me invitó a dirigir una obra de teatro en microteatro de aquí de Miami. Estuve muy, muy cerca de ella en todo su proceso. Y era una mujer realmente muy fuerte, muy sólida, muy espiritual. Y ejemplar. Estaban dando sus terapias y tenía ese cáncer horrendo que se le empezó a ir por otros lados. Y la mujer estaba en el llamado, en el camerino. Y el productor le decía, si te sientes mal y quieres, vete a casa. Y decía, no, nada más denme 15, 20 minutitos para descansar y sigo. Y la mujer seguía y aguantaba llamados de 12, 13 horas. Y el día que se fue, su marido me llamó y me dijo, si quieres venir a despedirte, ven porque ya se va. Y le dije, no, creo que este momento es para ustedes dos, ¿no? Yo no pinto nada ahí. Pero, pues, me despedí de ella con el corazón y la quiero muchísimo. La niña, de hecho, se llama Luciana. Y en parte tiene que ver con mi nombre, ¿no? Luciana con dos enes, como yo, Ana con dos enes. Y me pidieron que fuera la madrina de su boda y una serie de cosas. En fin. Que, bueno, que es una luz que está allá arriba y yo la quiero muchísimo y la admiro muchísimo. Y una maravillosa actriz y compañera. Hicimos juntas El Cuerpo del Deseo y lo hicimos juntas. No me acuerdo del nombre porque he hecho tantas novelas que ya ni me acuerdo. Acá dicen, bueno, dicen, quisiera que Ana me mande un saludo como Shannon diciendo, hola, Ricardo, soy Shannon Marsha. Te mando saludos desde So Park. Y disculpa si Randy hizo algo estúpido de nuevo. Cuídate. Sabes que la voz de Sheila era parecida a la voz de Wanda. Si ustedes se acuerdan, había una similitud entre Sheila y Wanda. Wanda era, eh, Gabo López, ¿quién ha sido tu mejor beso? El que me diste tú, papá. ¡Papá! Tu. Era Rosario, Anita. Mentira. No es cierto que, 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 que nos hemos besado Gabo y yo. No porque él no tenga ganas, claro. Este. Como algún fetiche. Mentira. Es, eh, pero es, me está picando. Me está picando, me está picando que confiese algún fetiche. Es un jodón. Es un jodón. Y va a ir a poder hasta que lo explica. Entonces, la voz de Sheila era muy parecida a la voz de Wanda. Lo que pasa es que Wanda era mucho más afectada a la voz, ¿no? Tocaba muchos más registros. Y, y la voz de Sheila era un poquito más, eh, más flat. Pero también tenía esta cosa un poco así. Un poco con el resonador de la garganta. Ahí está. No. Shannon era muchísimo más suave. Shannon era muy tranquila, ¿no? Era otro tipo de voz. Miguel Matos. ¿Cómo se llama? Que es padre estimita. Hola, Miguel. Camarógrafo. Bueno, Ani, se nos acabó el programa. Se nos acabó el tiempo. Oye, me la he pasado bomba, Maybita. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo lo que estás haciéndote. Felicito. Me la pasé muy bien. Te agradezco mucho la oportunidad. Mando muchos besos a la Argentina, que es la tierra de mi padre. Y que la amo. Y que tengo muchas ganas de volver a ir. Y le mando un beso a toda la gente que ha estado viéndonos. A todos mis amiguitos que han estado ahí. Y muchísimas felicidades. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, Anita, por estar. Un beso enorme. Y nos vamos. Pero quédense en todos, ¿eh? Porque ahora viene otro artista. Salomón Adamesh. Este video va a quedar guardado en el muro. Y también lo subo a YouTube y a Facebook. Así que después les paso el link a Ana para que pueda compartirlo. Así que muchísimas gracias, Ani, por tu tiempo. Un beso enorme. Y a cuidarse. Cuídense en todos. Cuídense. Cuídense, por Dios. Cuídense. 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 Cuídense.